MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DEL TREVIÑANO ROMANO A GISELE CARDIA 29 DE OCTUBRE DEL 2022 Hijos míos, gracias por haber respondido a mi llamado en vuestro corazón. Hijos míos, ahora estáis inmersos en la mayor guerra espiritual de todos los tiempos. Los confusos serán barridos como el viento. Acercaos a la verdadera fe y a la eucaristía. Sed humildes y orad para que la justicia de Dios sea mitigada. Haced penitencia. Hijitos, Satanás ha armado su ejército, pero mis guerreros de luz siempre vencerán y estarán protegidos, porque han elegido estar bajo mi manto bendito. Amados hijos, Dios está con vosotros. Mirad la luz y la cruz y sed fieles a mi Hijo Jesús. Hijos, os seguiré y os instruiré paso a paso. Ahora los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.